Desde hace algún tiempo, he debido enfrentar una compleja situación. Todo comenzó una hermosa mañana. Ni el peor de los pesimistas hubiera podido presagiar el infierno que se cernía sobre mí. ¿Alo? Buenos días, amable señorita. Mire, tengo un pequeñísimo problema con la electricidad. Sí, el problema es que no la he apagado. ¿Pero si yo la payé? Sí, una vez, hace tres años. Hasta luego. ¡Pero señorita! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Soltate el pelo! ¡Soltate! ¿Qué pasó con el gas? ¡El gas! ¡El gas! ¿Y el agua? ¿Qué pasó con el agua? Debía enfrentar mi escasez energética. Por eso me dirigí raudo al laboratorio de mi buen amigo, el profesor Cirilo Pila. Él me ayudaría. ¡Budoque! Si vienes a pedirme dinero para tus apuestas, ¡olvídate! Profesor, no me ofenda. Mi visita es con fines científicos. Quiero saber todo sobre la energía y la falta de ella. Haberlo dicho antes. ¡Adelante! Permiso. La energía es lo que mueve, calienta e ilumina todo a nuestro alrededor. ¿Y de dónde la saco? La energía está en todas partes, bodoque. No sólo cuando enciende un televisor o una lámpara. También está cuando golpeo una pelota. Cuando seco mi ropa. Cuando inflo un globo. Nadie puede vivir sin energía. Y a mí me lo dice. Mire profesor, todo esto es muy interesante, pero tengo un problema urgente. Me cortaron hasta el aire y tengo que seguir viviendo. Necesito energía. Ahora. Entonces estás en un buen momento para aprender. Primero tienes que saber que hay energías renovables y no renovables. Las renovables son abundantes y poseen una condición cíclica de renovación. Por ejemplo, el viento, el agua o el sol. Las energías no renovables, en cambio, no las podemos reponer una vez gastadas. O al menos se necesitarían millones de años para que se produzcan nuevamente. Entre ellas están el carbón, el petróleo y el gas. Muy ilustrativo, profesor. Pero dígame, ¿cómo veo televisión, cocino o me baño con sus enseñanzas? Debo decirte que en Chile la energía para que hagas esas cosas es escasa. Acá producimos apenas un cuarto de toda la energía que necesitamos. La que falta, la traemos desde afuera. Profesor, ¿usted quiere decir que si yo llegara a producir mi propia energía, no dependería de nadie más? E incluso si me sobrara, ¿podría hacer un gran negocio? No. Quise decir que la energía hay que cuidarla porque es un bien escaso que necesitamos para vivir. Oh, veo que se te prendió la ampolleta. No, no, no. Es que apreté el interruptor. Pero creo que tengo una gran idea. Permiso. Pese a mis desgracias, creo que hoy ha sido un gran día. Iniciaré mi camino en búsqueda de la energía. Develaré sus secretos y encontraré la manera de producirla yo mismo. ¿Qué tan difícil puede ser?